Siempre comienza contigo Vida y definitivamente marca generaciones Aurelio Manzano nos trae uno de los grupos Que dejó huella en la música, en nuestros corazones Y en el mundo, sí señores Buenos días Aurelio, cuéntanos por favor Muy buenos días chicos, efectivamente me encuentro aquí en Ibiza Uno de los paraísos favoritos de todas las celebrities del mundo Hoy os voy a mostrar en exclusiva Cómo se prepara esta ciudad para el verano loco Pero no lo haré solo Vendrán conmigo los chicos de Loco Mía Treinta años después de actuar por primera vez en Ibiza Los chicos de Loco Mía vuelven a la ciudad Que los vio nacer en exclusiva para un nuevo día Nos lo cuentan Para nosotros ha sido un placer Volver a la tierra que nos vio nacer como grupo Y aquí también nos formamos como tal Y bueno, ha sido un marco incomparable Para empezar la gira con este nuevo álbum Después de recorrer el centro de la ciudad Nos fuimos con ellos al Ocean Beach de Ibiza Donde los chicos con sus amanicos y con su arte Fueron la sensación de todos los presentes Y nos explicaron en qué ha cambiado el mundo Mantenemos la esencia, eso lo comía, eso lo tiene que hacer Pero tenemos un vestuario muy rompedor Que viene de la mano de Chávez, diseñador Muy bueno Y luego la diferencia también yo creo clave de este nuevo trabajo Son los temas, ¿no? Musicalmente hemos hecho un cambio muy grande Y nos contaron sus planes para volver a Estados Unidos La verdad es que hemos tenido muchísima repercusión en Latinoamérica Y también parte de, bueno, de Estados Unidos Y en principio, para finales de año Queremos ir a Miami, a Las Vegas Que nos han contratado para un evento bastante importante Donde van a actuar bastantes artistas muy conocidos Como Celine Dion o David Guetta Antes de despedirnos Quisieron enseñar a todos los espectadores de Un Nuevo Día Cómo se mueven sus famosos abanicos Espero que la gente de Latinoamérica se entregue Como siempre se han entrenado con Locomía Y que acepte nuestro nuevo proyecto Y que nos apoye, sobre todo Chicos, ya sé que tenéis un poquitico de envidia Pero no os preocupéis Porque en muy poco tiempo Locomía estará en América Y seguro que os van a dar momentos maravillosos Mientras tanto Yo os envío este abanico del grupo Firmado Para que vayáis practicando El arte de Locomía Soy Aurelio Manzano Desde la maravillosa isla de Ibiza Y ahora regresamos a los estudios Gracias Aurelio Somos los mismos de hace 30 años Bien, bien Bien, bien No, no, no ¿Cómo he pensado yo? No me pidas mucho Ahora de espalda Y volteamos así sensualmente Mamá, es bromeando Es por trabajo Miren Mario, no se acaba uno Juan y yo que somos los más dormidos del grupo Vamos a hacer un grupo que se llame La Comía La Comía que nos pasamos en la mañana